Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y este es un video súper rápido por un tema que está a punto de discutirse, por lo cual no voy a hacer visuales ni nada por el estilo. Existen demasiados indicios de un futuro fraude electoral en el Tribunal Supremo Electoral y no podemos permitir que nuestro voto no cuente. Luego de que en 2016 se diera la aprobación a las reformas de la Ley Electoral de Partidos Políticos impulsadas por el brazo de Cicil, Mario Taracena Díaz Sol de la UNE, esa será la primera elección general donde se contará con el voto migrante. Y si bien suena como una excelente idea contar con el apoyo de los valientes guatemaltecos en el extranjero, al día de hoy las acciones del Tribunal Supremo Electoral en el extranjero han sido nulas. He tenido contacto con varios migrantes preocupados por la situación, puesto según comentan, la aplicación para votar aún no existe en la plataforma para iPhone, iOS, mientras que la aplicación en Android presenta numerosos problemas. Los migrantes también expresaron preocupación, puesto que el Tribunal Supremo Electoral no ha realizado ninguna campaña para la realización del voto en Estados Unidos. Los únicos que lo han hecho son organizaciones, ONGs y fundaciones que han tenido vínculos con Telmaldana. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral prohibió a los políticos realizar campaña publicitaria en redes sociales, haciendo que sea imposible para el migrante poder conocer las propuestas electorales. La única vía serían los debates y análisis de medios de comunicación bastante sesgados. En mi experiencia personal, pude constatar que en el sitio web donde se descarga la aplicación tiene un número de problemas gravísimos. El primero es que comparten información de los usuarios utilizando Google Analytics como un sistema de estadísticas de visitas. Esto es inaceptable, pues puede lograr revelar la identidad de quienes visitan el sitio a una empresa privada en el extranjero. La tecnología para detectar la localización, para así mostrar u ocultar el contenido exclusivo para migrantes, es fácil de burlar. Esto se debe a que utilizan la información de geolocalización del dispositivo. Existen herramientas suficientes para burlarlo. Y aún usando un filtro VIP, es inútil si se realizan votos utilizando una red privada VPN. Existen aún más agujeros de seguridad que pueden y muy probablemente serán aprovechados por cualquiera que quiera adulterar los votos supuestamente en el extranjero, sin importar partido, afilación o ideología. Para abordar este tema, intenté contactar al vocero del Tribunal Supremo Electoral para conocer su opinión sin ningún éxito. Es por lo anterior que considero recomendable postergar la aprobación del acuerdo que daría la posibilidad de votar en el extranjero, la cual se discute el día de hoy miércoles 6 de marzo en el Congreso, hasta que se realice una auditoría transparente y profunda de dichos sistemas.